¿Qué tal si levantan sus manos y digan gloria a Dios? ¡Vamos! 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 ¡Levantan sus manos! ¡Vamos! 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 Sí, sí, voy a jugar, sí, sí, voy a jugar Sí, sí, voy a jugar, sí, sí, voy a jugar Si tuviera fe Si tuviera fe Vas a recibir sanidad de parte de Dios Vas a recibir puertas Si tuviera fe Paciencia mi hermano Mi Dios te va a ayudar Mira Jesús hasta aquí Está aquí, está aquí, está aquí Mira Jesús hasta aquí Él está aquí hermano, siéntelo Siéntelo, siéntelo, siéntelo Chama, 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 chama Espíritu de Dios Espíritu de Dios ¿Cómo se puede que eres un poder para ti, mamá? ¿Cómo se puede? ¡Vamos! Usame, 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 usame Y ename con tu poder Y ename con tu poder Saname con tu poder Saname, saname, saname con tu poder Fuego, fuego queremos más Fuego, fuego queremos más ¡Calle, calle, calle! ¡Más, más, más, sí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está el poder de Dios! Ahí está, ahí está, ahí está la sanidad Y está aquí, Él está aquí Y está aquí, está para sanar Está para liberar, está para sanar Está para consolar, está para llenarte Está para liberar, está para sanarte Fuego de Dios, Él está aquí Fuego de Dios, Él está aquí Él está aquí, está aquí, está aquí A su nombre, gloria, a su nombre, gloria 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 Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va toda la miseria Con laujería Se va, se va, se va Se va de好吃 a Dios Se va, se va, se va tomate a Dios Se va, se va, se va, se va todo mi acaso Se rompen las cadenas Ahora, ahora, ahora mi señor Se va, se va, se va Se va con la enfermedad Ahora, 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 ahora Se rompen las cadenas Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó, 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 llegó el poder de Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Espíritu Santo de Dios Así, 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 así se alaba el Hijo Así se alaba el Espíritu Santo de Dios Ahí está, ahí está La gloria de Dios 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 Él está aquí 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 Está bendiciendo, está liberando, está rompiendo toda cadena Está aquí, está aquí Su gloria 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 está aquí